En esta ocasión Chalate Plus visitó un lugar muy hermoso lleno de naturaleza y encanto místico, en el cual se encuentra en el kilómetro 16 calle al volcán en Santa Tecla, y nos referimos a Big Me Steed House, un lugar de sano esparcimiento donde podrás disfrutar junto con tu familia de la belleza natural de este lindo lugar, donde también podrás disfrutar de las vistas panorámicas y observar la belleza de la ciudad de Santa Tecla y sus alrededores. Asimismo también podrás disfrutar y degustar de deliciosos platillos que te serán preparados en el momento, cuentan con mesas al aire libre para 6 y 4 personas, asimismo podrás disfrutar de bebidas frías y calientes. ¡Gracias! Y para los más grandes e intrépidos Uno de los deslizaderos más grandes que cuenta El Salvador Con 120 metros de largo y un camino de arco iris Nos lleva a una experiencia llena de adrenalina y emoción No lo pudimos resistir la tentación Así que Chalate Plus lo experimentó Con un valor de 5 dólares Y firmas un consentimiento Y disfruta de esta experiencia única ¡Suscríbete al canal! Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube Y dale me gusta y nos ayudarás mucho ¡Suscríbete al canal! Este hermoso lugar cuenta con muchos lugares donde te puedes tomar una hermosa foto para el recuerdo Como lo es nuestro árbol nacional El Maquiligüe Puedes hacer caminatas en los senderos del parque Con un clima agradable para que disfrutes con amigos y en familia Este lugar es muy visitado por turistas de muchas nacionalidades Donde te expresan lo hermoso que es este lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una hermosa fuente al centro del parque Que cambia de colores Que te da una relajación única ¡Suscríbete al canal! Puedes visitar este lugar a cualquier hora Y siempre te va a recibir con un clima agradable ¡Suscríbete al canal! Cuenta con un mirador donde podrás observar lo mágico que es este hermoso lugar Así mismo podrás observar una figura que se mueve con el viento Y te cautivará al observarlo ¡Suscríbete al canal! Este lugar cuenta con un pequeño bar donde te ofrecen bebidas nacionales y extranjeras ¡Suscríbete al canal! Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube Y dale me gusta y nos ayudarás mucho ¡Suscríbete al canal! Al llegar la noche puedes observar la vista de Santa Tecla y San Salvador Muchos salvadoreños llegan en familia para disfrutar de un lindo clima Las luces, las pantallas y la fuente te brinda una mágica noche en nuestro país inolvidable ¡Suscríbete al canal! La entrada es gratis, puede visitar este hermoso lugar con plena confianza Cuenta con mucha vigilancia en sus parqueos Y es así que Chalate Plus te ha mostrado otro lindo lugar en nuestro país El Salvador Hasta la próxima